Escuchen esta frase, yo creo que mi hijo está muerto y le han hecho desaparecer. Son las desgarradoras palabras de Juani, una madre coraje que lucha por saber qué le pasó a su hijo Francisco, desaparecido justamente hace un año. Para ello pide que el juez autorice el registro de su móvil. Hoy, hace justo un año, que desapareció Francisco de Pablo. ¡Ay, tuve parte de la cabeza con mi niño! Su familia desesperada busca una solución de la justicia. Juani, un año sin tu hijo. Así es, un año. Estamos igual que al principio. Igual, igual. Porque sigue sin dejar que miren el móvil, que nos analicen, que es lo que deberían de haber hecho al poco de él desaparecer. Que miren el móvil, por favor, por favor. ¿Cómo está usted? Yo soy muy mala, pero cuando vea mis niños se me pondría mejor. ¡Ay, que no hagan nada, por Dios, que mis niños no se ha criado con gente mala! ¡Ay, mi nieto! ¡Ay, si tuviera mi Francisco! Ya hace un año ya y no me escucha nadie. La agonía de esta madre coraje es tan profunda que incluso llegó a infiltrarse en los bajos de la droga. Sí, yo alguna vez me he cruzado con él. Aquí estás y como metas donde no te tienes que meter, pues te quitan del medio y no te creas que va a venir nadie a buscarte. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. ¡Hombre, qué sorpresa! Los pequeños fueron amigos de Francis de toda la vida. Fueron juntos a la guardería, después al colegio. Luego ya al cambiar de colegio, digamos, se separaron, pero han sido amigos toda la vida. ¡Justicia para Francis y para Juan y también! ¡Miren su móvil! No pueden archivar el caso, es muy grave. No se puede perder a un hijo en las condiciones que lo está perdiendo ella. No hemos perdido a un hijo ni siquiera en condiciones normales. Juan y, ¿qué reclamamos al juzgado número 37 de aquí de Plaza de Castilla? Que se dignen ya, por favor, que se les haga humanidad. Que rastreen el móvil de mi hijo, que le llamó, ¿dónde se apagó para poder saber qué ha pasado con él? Que no sé cómo no me he muerto de dolor. Dame un abrazo y gracias. ¡Gracias!